Una vez más tendré que enfrentarme a ti Esta vez tendré que cantar la despedida No habrá disputa y tendré que arrojártela sin previo aviso Este lugar de mierda inventado no sirve para mí Capital, médula, sobrevivencia Este lugar de mierda inventado no sirve para mí Capital, médula, sobrevivencia Conglomerados de teoremas y paradigmas Conglomerados de teoremas y paradigmas Filosofía de la música La única salida La savia bribonés que se expande por el cuerpo Un templo a su experiencia Ayuno de noche y de día Donde la esencia inconsciente del caos Aprisiona la vena que se queja de tanto imprimir La tinta, la sonata, la demencia Este lugar de mierda inventado no sirve para mí Capital, médula, sobrevivencia Este lugar de mierda inventado no sirve para mí Capital, médula, sobrevivencia Conglomerados de teoremas y paradigmas Conglomerados de teoremas y paradigmas Desplazo de teoremas y paradigmas El plástico es el cancerígeno, brota sangre en la cuchara bien servida Al pino de la navaja está la lenguaza chica, la última nota de su melodía Brota sangre, brota sangre, brota sangre, brota sangre Brota sangre, brota sangre, brota sangre, brota sangre Gracias.